¿Qué son los estilos de aprendizaje? Los estilos de aprendizaje es la manera en que aprendemos y recepcionamos la información y cada uno tiene una manera diferente de aprender. Bueno, mi estilo de aprendizaje es el estilo activo. Las personas que manejamos este estilo de aprendizaje nos gusta realizar nuevas actividades, vivir nuevas experiencias, trabajar en equipo, generar ideas sin limitaciones estructurales o de formalidad. Nos gusta dramatizar y representar roles. Soy una estudiante teórica. Me caracterizo por adaptar e integrar las observaciones que realizo en los conceptos complejos y bien fundamentados lógicamente. Pienso secuencialmente paso a paso, integrando los hechos disparejos en teorías coherentes. Las palabras que me identifican son perfeccionismo, raciocinio y sistematización. Soy un estudiante reflexivo. Me caracterizo por analizar mis experiencias desde distintos puntos de vista. Analizo y recolecto los datos antes de llegar a una conclusión. Las palabras que me caracterizan son observador, prudente e investigador. Mi estilo de aprendizaje es el pragmático. A los estudiantes que tenemos este estilo de aprendizaje nos gusta tomar y probar ideas y llevarlas inmediatamente a la práctica. Nos aburren mucho las largas discusiones y los temas del mismo interés. Siempre nos gusta estar innovando. Como nos hemos podido dar cuenta, hay una gran diversidad en el aprendizaje. Por eso es importante que asistan a este congreso, porque allí vamos a aprender mucho más sobre estos estilos. ¿Conoces tu estilo de aprendizaje? ¿Y tú? ¿Cuál es tu estilo? ¿Cuál es tu estilo?